Estamos apostando el éxito, apoyando al presidente Nicolás Maduro con el impulso de esta estrategia de liberación nacional que se llama el Petro, el criptoactivo venezolano. Entonces aquí en el marco de ir, pues, los profesionales y técnicos hemos venido impulsando una serie de encuentros, de formación, de ir informándole al pueblo venezolano cuáles son las bondades, las fortalezas, en lo económico, en lo geopolítico, en lo financiero y sobre todo para el fortalecimiento de la capacidad de compra del venezolano y ir derrotando fundamentalmente el bloqueo financiero que el gobierno de Estados Unidos pretende imponernos y fundamentalmente destruir de una vez por todas aquellos aliados de Donald Today en Venezuela.